Y bienvenidos a la familia Moni Angelitos, gracias por estar aquí pendientes y yo se los prometí, yo les dije que no me iba a ir y que les iba a preparar otra sorpresita con esta gran invitada que es una papacho al alma, así que, ¿quiere ver de qué se trata? Vamos a empezar. Y antes de empezar este video yo les quiero dar una super noticia. Va a haber un concurso que no se lo pueden perder, aquí abajito van a encontrar toda la descripción del concurso porque hay varios chances para ganar y que se van a ganar una sesión mediana completamente gratis conmigo vía WhatsApp, así que cualquiera, donde quiera que estén, en cualquier país, en cualquier ciudad, vamos a poder disfrutar de esta sesión gratuita con todo mi amor, así que no se pierda las condiciones y participe ya, porque va a haber chance por el que comparta más, el que comente, el que le dé más likes, el que no se pierda ningún video, no sé, hay muchas, muchas, muchas formas de ganar, así que no se pierda esa oportunidad. Tengo muchas ganas de darte los mensajes de Los Angelitos y que disfrutes esa sesión apapachadora de Ángeles. Y que no me voy y que me quedo y yo ya parto hasta mi cuarto, yo ya me quedo aquí con mi bol preciosísima. Muchas gracias por reganarnos más de tu tiempo. Yo y la chillona, es que me da mucha emoción, mucho amor estar aquí. Gracias, gracias, gracias por darnos la oportunidad de volver a platicar contigo, porque yo no te podía soltar sin que nos cuentes qué mensaje nos tiene la Madre Tierra, qué mensaje nos está dando la naturaleza en este momento de evolución de la humanidad. No, pues yo feliz, yo contigo me puedo quedar hablando horas. Ah, yo también, ya, el señor productor dice, oiga niñas, ya, ¿no? 10 minutos más, 10 horas más. Pues justamente ahorita les cuento y te cuento a ti, Moni, y los que más están hablando y comunicándose son los volcanes y el agua. Son los dos seres, los dos guardianes de la Tierra que ahorita están haciendo mucho trabajo, están llamando mucho a la conciencia. Y cuando yo digo esto, la gente, por el estado en el que estamos ahorita de conciencia y el estado de, pues, de contaminación en el que estamos, la gente normalmente supone que lo que va a venir de la voz de la naturaleza es un regaño. Dicen, uy, seguramente nos van a regañar. Y de ya ni la muelan, no usen popotes, ¿no? Exacto, y nos van a jalar las orejas. Y realmente cómo funciona la naturaleza como buen maestro espiritual. Desde un estado de conciencia más alto, siempre desde el amor, siempre desde la compasión, sí con un llamado de atención, pero por nuestro propio bien. Entonces, los volcanes ahorita están haciendo mucho un llamado a la reconciliación entre la energía masculina y la femenina. Wow. A que vuelva el amor entre el hombre y la mujer. No competencia, amor. No competencia, sino los opuestos complementarios. Sí, es que ahora el hombre quiere ser como la mujer, la mujer quiere ser como el hombre. A ver, cada quien su rol. Y cuando pone, pone padrísimo, ¿no? Exactamente, y desde un lugar de respeto, de sacar lo mejor de cada aspecto. Y la naturaleza no se complica y no entra en categorías humanas de decir, ah, entonces solo hay dos sexos o solo te puedes identificar como hombre o mujer. Ellos están hablando de estas dos energías, ¿no? De energía. Exacto. En nosotros hay energía femenina y energía masculina. Ya como cada quien se identifica sexualmente es otro asunto. Pero tiene que haber una reconciliación entre lo masculino y lo femenino. Tiene que volver a haber amor, ahí sí, entre hombres y mujeres. Tiene que haber mucha sanación entre tu relación con tu papá y con tu mamá, o lo que para ti represente la figura paterna y la figura materna. En fin, la reconciliación completa entre estas dos energías. Los volcanes masculinos, sobre todo acá en México, que han estado muy activos últimamente. Oh, sí. Sobre todo Popocatépetl. Sí. De marzo para acá ha estado con erupciones. Los volcanes masculinos, sobre todo los que están en Océano Pacífico y conectados con este fuego, este círculo de fuego del Océano Pacífico, están trabajando mucho con la energía masculina iracunda, ancestral. Todo lo que hombres o nuestros aspectos masculinos no han logrado sanar, llorar, soltar, expresar, de lo que a los hombres o al aspecto masculino de los humanos nos está doliendo. ¡Guau, qué belleza! Ese hombre que no se permite llorar, esa parte que nos dice que si eres un líder tienes que ser duro. Si eres el guerrero no puedes ser débil en ningún momento. Exactamente. Entonces, eso está saliendo en forma de fuego. Está saliendo con fuerza y está saliendo a veces incluso como de una forma que puede ser hiriente o muy de guerra. Entonces, el papel que están haciendo las volcanes femeninas, que en apariencia pueden estar dormidas, como esta Cíguatl o el Nevado de Colima, lo que están haciendo es una compensación desde la exaltación de lo femenino, que es la suavidad, la compasión, el abrazar. Es esta mujer que sostiene al hombre mientras este hombre se permite soltar y expresar y finalmente llorar lo que le ha venido doliendo. Entonces, a nivel individual es permitirte sentir tus enojos y lo que tienes atorado, pero sosteniéndote a ti mismo, sosteniéndote en la ternura, sosteniéndote en la compasión, en la ecuanimidad. ¿Por qué esto te va a llevar a ti y a la relación entre los humanos? Pues sí, a canalizar, armonizar, tener más compasión y también expresar más lo que sentimos, generando una armonía dentro de nosotros y en la sociedad y por lo tanto en nuestra relación con la naturaleza. Y las aguas lo que están haciendo es sostener también todas esas emociones. Y fíjate que estuve en Hawái en marzo. Sí, vi tus historias, qué belleza, gracias por compartirnos esos paisajes tan hermosos y nos contagiabas la paz. Cuando estabas entre las plantitas, qué belleza, o sea, me hiciste sentir que estaba yo ahí contigo y sentir esa inmensidad de la naturaleza bellísima. Esa es la intención, el compartir y compartirles cómo me relaciono yo con la naturaleza, esperando inspirar a que no es que me vean como el vago, sino a que lo hagan ustedes. Entonces estuve ya trabajando con la vulcana Pelé, Peléjón Muamea, Kilauea, que es la que estuve haciendo erupción en los últimos dos años. Y estuve trabajando con el mar, que es el Océano Pacífico. Y el agua ahí me dio un mensaje. Yo iba triste, yo iba también. Pues claro que me afecta ver que cada vez hay más contaminación, que estamos en periodos políticamente difíciles. Pues lo que venimos hablando, que estamos en un periodo un poco triste, ¿no? Sí. Entonces yo iba como buen humano, pues cargada con todo eso. Y lo que el mar me dijo en una de mis meditaciones, que aparte los mares de ahí son muy interesantes porque están hechos de piedra volcánica. Entonces estás sobre la base del volcán, pero conectando con el mar. ¡Qué belleza! Es una expresa que no se puede perder. Entonces estaba ahí sentada meditando, llorando con el mar. Y el agua lo que me dijo, el agua del mar lo que me dijo es, creo que la única diferencia entre tú y yo es que yo sí me acuerdo de quién soy yo. Y en la memoria de quién soy yo, así me entuben, así me contaminen con plástico, así me envenenen con mercurio, así se llenen todos mis peces, lo que tú quieras. No voy a seguir porque nos deprimimos. Sí, ya empiezo a llorar. Pero así sea como sea que estén los mares y el agua hoy en día. Ella me decía, yo siempre me acuerdo de quién soy yo. Y ese recuerdo de mi origen perfecto, de mi origen divino, es lo que me permite siempre volver a la pureza. Pasan, paso por montañas, paso por glaciares, pueden pasar siglos, pero el agua siempre se vuelve a limpiar. Y siempre regresa al orden y al equilibrio. ¿Por qué? Porque así es como está diseñada la tierra. Por eso cuando entramos en contacto con la sanación a través de la naturaleza, la naturaleza lo que va a hacer es querer regresarnos al equilibrio. Pero esta vez con el mar entendí que ese equilibrio nace del recuerdo de quién soy yo y el recuerdo de cómo fue creada esta tierra en esa perfección, en esa belleza. Entonces las aguas están invitando a que recordemos nuestra propia divinidad, la vivamos, la ejerzamos, la pensamos, la subemos. Y que así, aunque lo que veas afuera no es perfecto, es contaminado, es difícil, tú acuérdate que lo que es la verdadera realidad de la tierra y la tuya es la perfección y que todo lo que no es ese amor o esa perfección, esa dulzura, esa belleza, es temporal. Y así como el agua se limpia, esto se va a limpiar. Entonces, esos son los dos mensajes que les puedo compartir de lo que la naturaleza me ha venido diciendo que diga en los últimos meses lo que me ha estado pidiendo que comparta y con muchísimo amor y con mucha gratitud se los comparto también. Y está precioso porque si recordamos nuestra esencia, quiénes somos, de qué estamos hechos, en ese momento te reconectas con lo que sí eres y no con lo que no eres. Y entonces, efectivamente, como trabajan en yoga kundalini, esto va a pasar. Cuando estás en una situación muy difícil y no sabes cómo salir y sientes que ya no aguantas más, respirar profundo y decir, esto es temporal, esto va a pasar. Exacto. Y hay cosas que tienen que pasar para que despertemos, para que entendamos esto, para que tengamos la sensibilidad suficiente para poder asimilar estos mensajes y trabajar en ellos. Así que, pues, tenemos mucha tarea, pero necesitamos guía, necesitamos guía, necesitamos... Seguramente muchos de ustedes están preguntando, oye, ya hay cursos, ¿cómo le podemos hacer? Yo quiero más, ¿no? Corten el video, no sean así. Yo sé que tú das unos cursos preciosos, hermosos. Entonces, cuéntanos de qué se trata, cada cuánto los haces, más o menos cuánto dura, cuántas personas pueden estar, etcétera, etcétera. Y cómo le podría hacer la gente para poder asistir, para poder apartar su lugar y que todos podamos ayudar y darle, regresarle un poquito a la madre tierra todo lo que nos ha dado. ¿Cómo le podemos hacer? Sí, yo, felices, bienvenidos, invitados a mis cursos. Doy cursos más o menos como cada dos, tres meses. Ok. Y los doy en la Ciudad de México y los doy fuera porque, obviamente, pues, lo que yo estoy buscando es la naturaleza. Entonces, ahora mi énfasis está puesto en lugares donde hay volcanes. Tengo programados cursos en la Ciudad de México, en Puebla. Tengo muchísimas ganas de ir a Querétaro. Voy a ir a Querétaro, laica. Les canso de ir acá, apalabrando. En Colima, en Chiapas y después, claro, ya serán en otros países, también en Guatemala. Hoy en la mañana mejor tengo que ir a Costa Rica. Todos esos cursos, yo cuando ya tengo la fecha y el calendario, los aviso de inmediato en mis redes sociales para que estén atentos. Ahorita estoy a punto de cerrar las fechas para anunciar los cursos de julio y agosto. Son cursos donde yo les voy a dar técnicas básicas, muy prácticas, muy fáciles de aprender para que ustedes empiecen a conectar con la naturaleza, para armonizarse a sí mismos, para armonizar a su familia, para empezar a tener este intercambio, esta reciprocidad sagrada con la naturaleza. Son cursos que duran cinco días, los que son a veces en ciudades se dan en módulos de fines de semana para que sean muy accesibles. Hay módulos que son vámonos de retiro cinco días a la naturaleza. Eso es lo rico. Y eso es muy rico, pero sí lo quiero hacer modular, adaptable para que la mayor cantidad de gente pueda... Sí, para el que no pueda porque está en la oficina y no pueda pedir tiempo de vacaciones o los niños. Bueno, pues una vez a la semana pueda ir y disfrutar y apapacharse y enriquecerse. Así es. Son cursos que no son... Esos sí son de un cupo limitado porque me gusta darles atención personalizada. En estos cursos se mueven muchas emociones. Entonces, si estás en un grupo de 50 o 60 personas, yo no quiero que te me pierdas. Si se te empiezan a despertar emociones. Prefiero dar muchos cursos de poquitas personas. Entonces, bueno, sí es un cupo limitado, pero están bienvenidos todos. ¿Y qué tienen que llevar a los cursos? Porque mucha gente va a decir, bueno, ¿y qué pide? A lo mejor está difícil, no está difícil. Mucha gente me pregunta si tienen que tener experiencia previa. No se necesitan ninguna experiencia previa ni cursos anteriores. Tienen que ir ellos y nada más. Con su corazoncito. Con su corazoncito, su cuerpo. Ya cuando se escriben en el curso, pues ya les doy como más datos específicos. Pero en realidad no necesitan nada. Necesitan buena disposición. Ni típico de, es que yo no sé meditar, nunca he meditado. No le hace. No le hace. Pues ahí está. Entonces, síganle sus redes a mi Ivonne Casillas Preciosa, que la adoro. Ahorita les están saliendo por ahí los datos. El señor productor ya se los puso. Para que entonces no se pierdan la oportunidad de escribirse a tiempo. Apartar su lugar en los cursos. Y aportemos todos. Pongamos un granito de arena en esta tarea de escuchar los mensajes de nuestra madre tierra. Aprovechar los recursos y los regalos que nos da. Y nosotros devolverle un poquito de lo mucho que nos ha dado. Muchas, muchas gracias, mi abuelita. Te quiero más. No, no, no. Muchas gracias. Ay, a ti, Bonnie, muchas gracias. Gracias. Y bueno, les voy a seguir teniendo sorpresas con ella. No crean que la voy a soltar. Besos, abrazos, bendiciones y acuérdense. Póngale like. Suscríbase al canal. Aprietele la ventanita para que reciba usted una alerta cada vez que subamos un videíto para ustedes con todo nuestro amor. Y comente, porque no nos perdemos de sus comentarios y si les hacemos caso. Que Dios me los bendiga a todos. Que disfruten mucho de sus animalitos y de la madre tierra. Nosotros les mandamos un abrazo bien apretadito. Y gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!